Tú eres mi Padre, Tú eres mi Dios, Tú eres mi Amigo, Tú eres mi Amor, Tú eres la vida, la vida para vivir, Tú eres todo, Cristo para mí. Así como el apóstol Pedro, le dijo a Cristo, Tú eres el Mesías, para mí lo eres todo mi Dios, te lo dice Susana, vamos ministerio. ¡Volta Jehová! ¡Volta Jehová! ¡Volta Jehová! ¡Volta Jehová! Tú eres mi Dios, Tú eres mi cuantaneta, Tú eres quien levanta mi cabeza, En los momentos más difíciles, Tú eres mi guía. ¡Vamos, amados! ¡Eleluya! 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 Tú eres mi amigo, Tú eres mi amor, Tú eres la vida que tengo para vivir, Tú eres todo, todo para mí, Tú eres mi Padre, Tú eres mi Dios. Tú eres mi amigo, Tú eres mi amor, Tú eres la vida, la vida para vivir, Tú eres todo, Cristo para mí. Cuando nadie me abrazó, me diste tu amor, Cuando estaba enfermo, Tú apareciste, Cuando nadie me daba su amor, Tú me amaste, ¡Vamos, Mau, Gué! ¡Vamos, Mau, Gué! Y en Son Grijalva, hemos aprendido a confiar en Dios antes que en los hombres. Por eso te alabo, mi Padre, Y todos le decimos juntamente conmigo, ¡Eleluya! ¿Quién vive, quién vive? ¡Tristo vive! ¿Quién vuelve, quién vuelve? ¡Tristo vuelve! ¡Alaba de Guaje! ¡Alaba de Guaje! Tú eres mi Padre, Tú eres mi Dios. Tú eres camino de mi salvación, Tú eres camino de mi salvación, Tú eres quien cura todo mi dolor, Tú eres todo, todo para mí, Tú eres mi Padre, Tú eres mi Dios. Tú eres el camino de mi salvación, Tú eres el camino de mi salvación, Tú eres quien cura todo mi dolor, Tú eres todo, Cristo para mí. ¡Te alabaré! ¡Te exaltaré! ¡Con panderos y danzas! ¡Levanta tus manos arriba! ¡Cristo vive! ¡Cristo vive! ¡Cristo vive! ¡Cristo vive! ¡Cristo vive! ¡Aleluya! ¡Cristo vive! ¡Te alegría! ¡Gristo! ¡Hele! ¡Te acuerdos y danzas! ¡Claro! ¡Cristo vive! ¡Para! ¡Cristo vive! ¡Cristo vive! ¡Claro! ¡Mum! ¡Claro! ¡Claro! Gracias.